Y la baba está de cinco, baby, pa' adentro no se ve Que llaman el culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la cinco doce, y a la cinco doce, y a la cinco doce Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí, esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban Tu texturas sin ir al jean Yo te siente mi punto, yo te acurro, te voy a dar buka 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 bu Pónteme de espalda Y la baba está de cinco, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Y quieres que la grabe cuando se lo haga Cara de buena, pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Que involucrada Es una malva Y ella le echó algo a mi bebida Que country, empieza a mi bella La madre, ella me enamoró Viacer la madre, ella me enamoró Y ella la lata A mí me enamoró A mí me enamoró Que una madre, ella me enamoró La madre, ella me enamoró Cuando me preguntan mi edad Siempre me quito dos años Porque son los que perdí con Ya saben quién El cacas A mi me vale madre si les cago bien o no Yo estoy aquí por pistear con esta verga Porque es mi hermano Fierro Salucita Because I got records on my fingers and I just can't stop Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam I've been stung by a horse I've been stung by a Oh, bitch I'm a ghost I could go on for days and days Yeah, I do the most Wait, wait, wait Met this pretty ting Nice to meet you Mucho gusto Sweeter than a chudo She called me Papi Chulo If I fuck you off this perk You gon' think a nigga trip If I fuck you off this perk I'ma have that pussy drip Let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk Bitch, let me fuck you off this motherfucking perk No, 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 no ¿Quieres calmarte? Es que no comprendes, eres tan tentador ¿Otra quieres? Ay, gracias Ven, 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 ven Sientano, ven, 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 ven Fuyano, ven, 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 ven Sientano, ven, 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 ven She's a super freak, super freak, she's super freak And now Everybody Then I feel it Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado We gon' be up all night The decaf You see, I'm a total guess I'm a giraffe If you want sex Baby, use the knee pads Freaky with the stinky icky Baby, give me kitty kitty Uh, kill off West side Kill off Ay, ay We gon' be up all night The decaf You see, I'm a total guess I'm a giraffe If you want sex Baby, use the knee pads Freaky with the stinky icky Baby, give me kitty kitty Uh, kill off West side Kill off Ay, ay Como que ya no me gusta esta camisa Matanga dijo en la changa No estoy bueno no, estoy buenísimo Y si, apelísimo Pa' lo bueno soy malísimo Y pa' lo malo soy buenísimo Viviendo la emoción Que invade el corazón Que le recuerda al alma Que se puede ser feliz Aquí está tu baby Tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Y ando por ahí Con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Gritarle de cinco en un capsulón Y la baba está de cinco Baby pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya Bitch, fuera que llegó Mariah No me busques papi si no da la talla Ay Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!